Y se llama Abuela Chicha Duérmase mi nieta, duerma mi chiquita Que su abuelita la sueña despierta Yo te busco siempre y te encontraré Porque estás presente y te acunaré Cantaremos juntas y te abrigaré Duérmase mi niña, duérmase mi bien Duérmase mi nieta, duerma mi chiquita Que su abuelita la sueña despierta Yo te busco siempre y te encontraré Porque estás presente y te acunaré Cantaremos juntas y te abrigaré Duérmase mi niña, duérmase mi bien Cantaremos juntas y te abrigaré Duérmase mi niña, duérmase mi bien Te esperamos Clara Anaí Te esperamos Clara Anaí Gracias Hugo por pasarme esta belleza de canción